Alex, durante estas semanas hemos visto a un joven que se esfuerza, que lucha por sus sueños. Ha sido un gusto verte crecer y evolucionar durante estas semanas, de verdad. Muchas gracias, chef. ¿Cómo te has visto tú sabiendo que tenías que sacar adelante dos platos del gran Martín Brasategui en un templo de la gastronomía como es este restaurante? Pues al principio el cocinar ha empezado bastante nervioso porque se exige muchísimo, estamos en un tres estrellas, pero me he quitado un poco los nervios y me he dejado esa pizquilla que hace falta a veces para tirar para adelante y he hecho más o menos las cosas como debían de haber salido y con muchísimas ganas, como siempre. Hemos visto ese Alex que nos gusta, que tiene formas de cocinero profesional. Ha sido un gustazo verte trabajar en esta prueba tranquilo, con precisión, las ideas claras. Muchas gracias, chef. Vamos a hablar de tus elaboraciones, empecemos por la bola crujiente. Yo creo que ha salido bastante bien, la presentación era prácticamente igual a la original de Martín y luego el otro plato, Martín probó el serjabecho y dijo, me voy a amar salada. Esto sabe a fuegos artificiales. Eso decía. Había mucho trabajo, había mucha técnica. Enhorabuena, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias, chef. De lo que más me siento orgulloso del cocino hoy, creo que ha sido mi actitud y de la alegría que me ha dado venir aquí y hoy lo he plasmado en la cocina. Luis, vamos contigo, ¿no? Adelante. No sé cómo te has sentido tú. Ha sido el reto más complicado el que me he enfrentado en Masterchef, sin ninguna duda, pero estoy muy contento con haber sido capaz de saber llevarlo y sobreponerme y sacarlo. Tu trabajo en esta prueba ha sido muy parecido a tu paso por Masterchef. Empezaste algo perdido, pero es verdad que te has reconducido, te has sobrepuesto a las dificultades. Al arrancar el cocinado, pues te enfrancaste con la crema, con el merengue. Estabas ahí un poquito frustrado. Y apretaste, metiste esa velocidad que siempre te decimos. Y algo novedoso para nosotros, que has empezado a sudar. Fíjate, Luis sudando. Una cosa curiosa. Has defendido las elaboraciones de esta prueba con mucho talento. La gelé de musgo de trufa estaba realmente conseguida. Es verdad que no salió con la emulsión de champiñón, que le aporta esos toques diferenciadores al plato. Y luego el postre, ¿eh? Yo creo que hasta lo has bordado, ¿eh? El resultado final se ha parecido muchísimo al original, ¿eh? Mucho mérito, sí. Muchas gracias. Estamos en la para. Soy una persona que tiene la mente muy fría, que tiene mucha confianza en sí mismo. Y al final lo quería sacar perfecto. No sé si ahí lo he sacado perfecto, pero estoy muy orgulloso con cómo ha salido. Inspirantes, ha llegado el gran momento. El mejor de esta prueba. Y por tanto, el segundo duelista de la undécima edición de Masterchef es... ¡Ale! ¡Vamos ahí, carajo! ¡Penora buena! ¡Penora buena! ¡Penora buena, tío! ¡Soy muy grande! ¡Os quiero! ¡Muy grande, tío! ¡Muy grande! Bueno, ¿qué, niño? Pues, tío, carajo, ¿qué más quiero pedir? ¿Eh? Ya estoy más feliz, imposible. ¡Qué maravilla! Te vamos a poner esa chaquetilla, pero mira, no, no te la voy a poner yo. Mereces que lo haga tu gran ídolo. El gran. Martín Berasategui. Increíble. Gracias. Álex, acércate, dame el delantal. No lo quiero ya, no lo quiero. Ya no lo quieres. Ponte que tengo la carne de gallina. A mí no me salen ni las palabras, yo estoy flipando. ¡Vamos ahí, chaquetilla! Le ha costado conseguirlas, pero aquí está, ocho años más tarde. Me queda súper bien, así que estoy en una nube. Arrote, ¿eh? Que muy agradecido por haberme acogido en tu casa, que ha sido un placer cocinar aquí. Tenerte al lado es una maravilla, eres una persona increíble. Arrote siempre, ¿eh? Muchas gracias, Martín. Y deciros a los tres que os recordaremos siempre y que aquí tenéis vuestra casa para todo lo que queráis. Gracias. Para todo lo que queráis, ¿eh? ¡Muchísimas gracias, Martín! Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, ¿eh? Esta chaquetilla, me beso el escudo, lo llevo a muerte grabado. Se lo pone muchísimo para mí. Mi familia está detrás de esto, mis seres queridos. ¡Séngurante! ¡Os quiero! Ahora llega mi momento de estar en el duelo, que me vea lo que es su hijo y a lucharlo hasta el final y a ganar. Lluís, te llevas un curso de especialización de ocho semanas de duración en la Facultad de Ciencias Gastronómicas, Basculia y Center, aquí en San Sebastián. Así que, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Contento, Lluís? Sorprendentemente para mí, pensaba que si me tocaba estar en esta situación iba a sentirme muy decepcionado, incluso que era un fracaso y no me siento así para nada. No debes. Creo que hoy he perdido contra uno de los mejores, así que tengo que estar muy orgulloso por eso. Estoy feliz, por un lado, y por otro, pues decepcionado, sí, pero sé que ha dado todo lo que había dentro de mí. Por supuesto, me va a doler muchísimo ver la final desde la galería, pero por lo menos tengo la suerte que voy a tener a dos amigos ahí abajo, así que dolerá un poquito menos. Pilu, Lluís, habéis sido unos aspirantes maravillosos. Gracias por todos los momentos que nos habéis regalado y sobre todo por vuestra cocina. Tenéis un gran futuro por delante.